¿Cómo están? Más fuerte, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué chingón! Ya estoy de la verga. Sí, la verdad, me dio gripa hace poco y me caga que me dé gripa, güey, porque siempre que te da gripa, no me van a dejar mentir, nunca te toman en serio, cabrón. O sea, imagínate que tienes gripa, tienes que dar una noticia chingona, ¿no? Una noticia importante como, voy a renunciar. Que llegas con tu jefe y le digas, jefe este, quiero denunciar. Y tu jefe, ¿qué? Sí, porque todo el mundo nos tragamos los mocos, ¿no? O sea, sí. Van a decir ahorita, ¡ay, qué asqueroso! No, pero todo nos lo tragamos, sí. Hay dos, hay dos, hay una diferencia. Unas personas que son muy explícitas y unas que son como con cautela, ¿no? Las explícitas me cagan porque estás platicando con ellas, y es que, sí, estaba platicando con Juan. Y le dije, oye, le digo, y tú, ¿qué pedo? No, es que estoy enfermo. O sea, cínico los cabrones, ¿no? Oye, si no me agarro, me succionas, pendejo. ¡Cállate! Luego está otro pendejo, que es el que es como con cautela, que es más ojete, porque estás platicando. Estaba con Mari y le... Y tú así. ¿Qué pasó? No, nada, es que ando medio enfermita, entonces... Y nos ha pasado, güey, que tienes este pedo que te lo tragas tan fuerte que caen en la lengua. Es como, fuck. ¡Híjole! Ya están ahí, güey. O sea, volvértelos a tragar, sí, es como un balón... Con muchos huevos, ¿no? Es como... O sea, la chingada. ¡Ay, pásame un caballito, ¿no? Cala, cala. Pero pues así es, güey. Así es. Y uno tiene que aprender a convivir con gente enferma. O sea, gente con gripa, güey, ¿no? Porque es raro cuando tienes gripa, que sacas de pedo a la gente, vas así caminando, y es como... ¡Chau! ¿No? Y con esta mamada que te dicen, debes estornudar con el codo así. Entonces dicen, no, es una medida de salubridad, bichingona, ¿no? ¿Lo han intentado hacer en serio? ¡Pfff! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me enfermé yo solo otra vez! Es horrible, cabrón, ¿no? Y cuando estás con tu familia y todo, con la familia de tu novia, güey, ¿tienes gripa? ¿Quieres algo más, Daniel? Y si tienes tos es peor, pero es como... Todo el mundo intenta controlar la tos, ¿no? Como si no supieran que estás tosiendo. Como si fuera natural hacer esto. ¡Pfff! ¡Pfff! No, es horrible cuando te gana la tos, que quieres hacer como un tosido fuerte para sacarlo y ya estar a gusto, ¿no? Que es el... Pero eso... Pero esa orilla más tosido. A grado que te veas... ¡Ah! Sudas, güey. Y tú... ¡Eso bien! ¡Eso bien yo! Es que pasé mala saliva. ¡Eso bien! ¡Eso bien! De estar borracho. Porque todo el mundo hemos estado borrachos, ¿no? Y me cago, porque siempre cuando estás borracho intentas hablar mejor, más lento. Ya sabes, como... ¡Pfff! Todos tenemos este regreso, ¿no? Que nunca esperas del tequila. Así que estás hablando... ¡Güey, fue... ¡Ah! Todavía te quema, güey. ¡Ah! Y yo... ¿Hm? Y ahí va uno de pendejo a decirle a su amigo que está igual de pedo, ¿no? Y dices... ¡Ah! ¡Jabrón! ¡Me... ¡Me veo pedo! ¡Me veo pedo! Y tu amigo que está igual que tú te voltea a ver y te dice... ¡Nah! ¡Te ves happy! ¡Qué chingados es happy! O sea, como si te empiezas... ¡Woo! Y no me van a dejar mentir, güey. Todos tenemos una parte de la peda en la que tenemos que ir al baño a huevo, no a cagar, no a hacer pipí. Nada más te metes, cierras la puerta del baño, te recargas en el lavabo, te volteas a ver al espejo y dices... ¡Yo soy pedo! ¡Nada más a eso, cabrón! ¡Nada más! Como si tu cuerpo dijera... ¡Ay, neta, pendejo! ¡Pensé que eras autista o algo! Entonces, yo tuve muchas broncas, ¿no? Porque esto de empedarme seguido, yo tenía problemas con mi abuela, ¿no? Porque mi abuela es estas personas que siempre se emputan por todo. O sea, ella... ¡Otra vez, pedo! Y tú... ¡Oh, estoy pedo! ¡Estoy happy! De hecho, mi abuela me causa muchos problemas porque mi abuela tiene un idioma de señora, ¿no? O sea, no es ni español ni inglés. Es algo así como... ¿Qué pasó, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Bien, bendito Dios, aquí estamos. Oye, que el otro día que agarro y que le digo a Juan, le digo... Oye, me dice nada, que agarro y que le digo... ¿Qué te dijo? Me dice nada, me dice... Y le digo... ¿Sabes qué? Le dije... Mira, uno andamos aquí poco a poco, pero bendito Dios, mientras lleguen a comer uno está all right. Pero mira, estamos todo bien que me dejara y que le digo... ¿Sabes qué? Uno le dice... Espérate. Y la otra amiga le dice... Bendito Dios. ¡Bendito Dios! Bendito Dios, qué chinga. O sea, la señora dice tantas veces... Citan tantas veces a Dios... Que Dios ya las tiene en mute. A ver. Oiga, Dios le habla... Eh, señora Mari, no le haga caso. Siempre está jodiendo. O sea, sí, sí. Mi abuela siempre tiene la razón de todo. O sea, tú tengas un argumento, le dices... Oye, abuela, mira, me cagas por esto. Y ella dice... ¡Cállate, imbécil! Y luego, me encanta cuando se traba, ¿no? Te están regañando y se traba. Porque ya son... Porque son... ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú qué? Es que no me estés contestando, imbécil. Te dicen cosas sin sentido, como... ¡Cállate y contéstame lo que te estoy preguntando! No puedo callar y contestar, pendejón. Mi abuela me caga porque... Cuando se enoja conmigo, no me regaña a mí. Regaña a mi ropa. Entra a mi cuarto, toda emputadísima doblando mi ropa. Y es como... ¡Claro! Como el señor es un huevón que no hace nada, pues aquí tiene a su pendeja que todo le hace. Pero ¿qué tal cuando pibe... El otro día, pues sí, quería sus galletas y su pendeja se las trajo porque... O sea, eso me trajo muchos problemas, chingado, ¿no? También decía frases como... Que falta de majadería. O sea, soy muy educado. O sea, me trajo problemas con las mujeres, en serio, con la relación. Pero, o sea, las mujeres para mí son un problema, ¿no? Porque las mujeres, así tú tengas un argumento estructurado. O sea, ¿sabes qué? Por esto y por esto me cagas. O sea... Aquí está el marco teórico. Ellas van a poner su mano a esta altura. Te van a voltear a ver con cara de tú eres el pendejo, no yo. Y te van a decir algo así como... Por eso, por eso. Ya te dije. Y se van. ¿Por eso qué? Ya me dijo qué. Vale, madre, güey. Pero ella lo dice tan seguro, cabrón. Que tú te vas y dices... ¿Y si sí me dijo, cabrón? Según yo, no, güey. Luego me acaba de pegarme con las mujeres en el celular. Porque las mujeres tienen en la cabeza la idea que los mensajes tienen tono. Tú me mandas tu mensaje con tono de enojado. Hazme el chingado, favor. O sea, el mensaje dice... Mi amor, voy a la casa a comer. Y dice... Pues sí, pero parece que dice... Hazme de tragar, pinche gata. Güey, pero... Ah, pero cuando son ustedes, chingado. Oye, mi amor, ¿qué pedo con el mensaje? Na, 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 na. Tú la estás leyendo con un tono de enojado. Sí, mi amor, pero el mensaje dice... Chinga tu madre, o sea... No importa el tono, ¿no? Caga. Y si están con amigas es peor, cabrón. Porque si están con amigas es como... O sea, he hablado con él mil veces, güey, y le vale mal. Le digo, Daniel, somos un equipo. Es un mierda. ¿Dónde está el iconito de la caca aquí? Por mierda, por mierda, por mierda. Y dice... Mira... Mira lo que me puso el imbécil. ¿Y qué hace la amiga ojete? Agarra y dice... Que se bloqueó tu chingadera. Nunca sabe, güey. Nunca sabe lo que es eso, güey. Voy a decir esto porque me encanta. Es algo muy personal. Les voy a decir esto ya para terminar. No hay falta que están cogiendo con su novio. Y este... O sea, uno cuando coge, pues mete el pito, un boquete, ¿no? Entonces... Generas tanto aire ahí, cabrón. O sea, entra mucho aire. Que cuando la sacas en un cierto momento, soy un... Yo le llamo el pedo del amor. Me caga. Me caga porque siempre que pasa eso... En el momento que pasa, te dice... No, lo que pasa es que es aire. Que se metió. Porque... Porque, o sea, cuando uno coge, metes mucho. Y tú... Me vale verga. Me vale verga. Están cogiendo. Están cogiendo, güey. Ahí les va. Ahí les va el tip. Cuando pasa eso... Se bajan en chinga. Cuando se... Se bajan. ¿Qué van a hablar? ¡Pon caballo, no! No, 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 no. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central. ¡Suscríbete al canal!